Una manifestación en la 9 de julio, un banderazo reclamando asistencia para víctimas de violencia de género, travestis y trans. Además, exigen que se los incluya en el plan Potenciar Trabajo. Reclamando que el gobierno libere el acceso al programa Potenciar Trabajo para las personas que atraviesan situaciones de violencia de género y para el colectivo travesti y trans. Nos parece que es indispensable en el marco de la pandemia actual, de la segunda ola del COVID, que se dispongan este tipo de asistencia económica a quienes atraviesan estas situaciones tan difíciles de violencia machista. Para que cualquiera que pueda requerir este programa se pueda inscribir. Estamos pidiendo también que se quite la entrevista que hasta el día de hoy es requisito para ingresar al programa una entrevista que se les hace a las personas que atraviesan situaciones de violencia. Es una entrevista completamente victimizante. Muchas de las personas que están solicitando salen llorando de esa entrevista. Y representa una demora de hasta 4 o 5 meses por las dificultades que tiene justamente la pandemia para poder concretar una entrevista presencial. Y las dificultades también para poder hacerla de manera telefónica. Muchas veces es el propio agresor el que atiende la llamada de teléfonos. Entonces, son las cuestiones que estamos haciendo, observando acá. Nos parece que tenemos más de 80 femicidios en lo que va del año. En nuestro observatorio tenemos ese registro. Y este tipo de políticas ayudan, pero tienen que ser instrumentadas de manera correcta para que cumplan sus objetivos.